Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube. Simplemente relájate, prepara un té, un café o lo que te apetezca y ven a descubrir con nosotros un pedacito del mundo. Suscribiros y aquí os dejamos nuestras redes sociales para que nos sigáis más de cerca nuestro día a día aquí en Australia. ¡Dentro intro! Hoy os traemos This Is Magnetic Island. Quédate para descubrir esta joya escondida de Australia. Ahora sí que sí, vamos a contaros 10 curiosidades sobre Magnetic Island y por qué te recomendamos que si estás por Australia inviertas un par de días en conocer este paraíso tropical. Empezaremos con un breve resumen sobre dónde se ubica. Magnetic Island se encuentra en el estado de Queensland, justo al noreste del país. A tan solo 8 kilómetros, es decir, unos 20.000 kilómetros en ferry, se encuentra en la ciudad de Townsville. Townsville es una ciudad costera de unos 180.000 habitantes aproximadamente. ¿Y por qué se lo conoce como la Isla Magnética? ¿De dónde viene su nombre? Pues todo esto empieza cuando el capitán James Cook en 1770 estaba de travesía navegando tan tranquilamente cuando de repente notó un efecto magnético en su brúctula. Este efecto magnético provenía evidentemente de la isla donde se encontraba. Y así es como poco a poco se fue haciendo la isla más y más popular, estableciendo su primer resort en la parte más al sur de la isla conocida como Picnic Bay. Pero, ¿significa esto que antes de James Cook no había nadie habitando la isla? Pues evidentemente no. La historia se remonta, como en cualquier parte de Australia, a los aborígenes, que llevan miles de años viviendo aquí. Ahora ya solo quedan unos pocos, ya que en 1870 se construye el puerto de Townsville y eso hace que cada vez vengan más y más europeos, con lo cual obligan y fuerzan a los aborígenes a trasladarse a otras partes. Con la llegada de europeos, muchos aborígenes pierden sus tierras y su fuente de alimento tradicional. ¿Te recuerda esto algo? La isla tiene una extensión de 52 kilómetros cuadrados y una población de 2.000 habitantes, la cual se triplica durante los meses de temporada alta, que más o menos va desde abril hasta septiembre y durante las dos semanas de navidad. Y aunque su nombre es Magnetic Island, es conocida como Magui por los locales. La isla es una isla pequeñita, pero se divide en varias zonas. La primera de ellas, Nelly Bay, que es donde se encuentra la terminal del ferry que une Townsville con la isla y también donde tenemos el único supermercado de la isla. Otra de las zonas se conoce como Hull Shoe Rail. Allí es donde nosotros vivimos y donde puedes encontrar algunos barecitos. Luego tenemos Arcadia, que es donde se encuentra la bahía más pequeña de la isla. Y por último tenemos Picnic Bay, que es la parte más al suroeste de la isla y es la parte más cercana a Townsville. La isla tiene 23 playas y está rodeada por arrecifes de coral. Algunas de las playas más conocidas y más bonitas son Alma Bay, Jeffrey Bay, Radical Bay y Arthur Bay. Al situarse en el trópico tenemos como 300 días de sol al año y una temperatura promedio de 25 grados centígrados. Más del 50% de la isla es parque nacional y es también un santuario de aves. Se han registrado alrededor de 180 tipos de aves diferentes, las cuales van variando dependiendo de la época del año. El resto de la isla son casitas de ensueño rodeadas de selva y de naturaleza. Esta isla es conocida también por albergar la población de koalas en libertad más grande del norte de Australia. Y bueno, esta ruta que estamos haciendo ahora mismo es una de las mejores para poder ver koalas en libertad. Después os ponemos un clip de dos koalitas que hemos visto. Se llama The Forge y es una de las más populares de la isla. ¡Suscríbete al canal! En la isla existen dos épocas marcadas en el año. La dry season que va desde abril hasta noviembre y la wet season que va de diciembre a marzo. Ahora mismo estamos en la época de wet season, aunque hoy nos ha salido un día espectacular por fin, pero realmente estos días está haciendo fatal. Hoy... ¡Hemos tenido suerte! Y bueno, os preguntaréis, ¿cuál es la mejor época para venir aquí a Magnetic Island? La mejor época para venir a visitar Magnetic Island pues sería durante los meses del invierno australiano, que va de junio a agosto, donde la temperatura oscila entre los 20 grados centígrados. Ese sería uno de los mejores momentos. Y además, durante esos meses, se reducen un montón las probabilidades de que te encuentres algún bichito en el agua que puede hacerte daño. Es las medusas. Ahora es época de medusas y... Bueno, hay que ir con más cuidado. Y más complicado bañarse. De hecho, sí. De hecho, pone unas redes en la playa, las cuales dejaremos por aquí una foto. En definitiva, chicos, este lugar mágico va a hacer que te enamores un poquito más del país. No hay un mal momento en realidad para venir a visitar Magnetic Island o el norte de Queensland en general. Bueno, ya está aquí el vídeo de hoy. Ha costado un poquito. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Suscribiros, dale un buen like, activad las notificaciones para futuros vídeos y compartid el vídeo si os ha gustado. Nos haríais un gran favor y estaríamos siempre muy agradecidos. Y recuerda, quien bien te quiere, te hará viajar. Chao. Hasta la próxima. Pues ahora empieza con el capitán James Cook, alias el cocinitas. Como Forgewall. Chupadla. I love you, bebé. Hola. La entrada a este National Park. Se llama así. De Magdasi. Pum, pum. La población de koalas en libertad más grande en el norte de Broca. Escondida de Agustin. No sé, bebé. A los viejos y ya está.